El huésped inesperado. Con este lema, la Bienal de Arte Contemporáneo de Liverpool abre sus puertas mañana con la séptima edición que engloba una serie de obras basadas en el concepto de la hospitalidad. La Bienal decidió centrar su principal exhibición en este tema con el trabajo de 60 creadores, en un año en el que Reino Unido ha recibido a millones de visitantes con el jubileo de diamantes de la reina Isabel II y los Juegos Olímpicos de Londres. Una de las piezas estrella de la Bienal es The Source, una instalación multimedia de la estadounidense Doug Eitken, en la que el autor indaga sobre la fuente de inspiración de artistas como la actriz Tilda Swinton o el músico Jack White. El resto de la exhibición se reparte entre varias galerías de la ciudad, entre ellas la Queen Art Building, un edificio inspirado en el Palacio Farnese de Roma, que se abrirá por primera vez al público y contiene obras de la tunecina Nadia Kawai Linke y el brasileño Runo Lago Marcino, entre otros. Uno de los espacios más interesantes es un antiguo taller de la Universidad John Moores, que acoge 13 exhibiciones sobre la hospitalidad, seleccionadas por la asociación Bloomberg New Contemporaries, así como la pieza Refractions del argentino Jorge Machi. Machi, cuya obra combina a la perfección con el ambiente desolado del antiguo taller, con luces frías y serrín aún esparcido por el suelo, intenta simular con 27 barras de hierro en un amplio espacio la sensación de caerse dentro de una piscina. Así la ciudad que vio nacer a los Beatles se convertirá en la capital del arte del Reino Unido con esta muestra de 242 artistas, que en la edición de 2010 atrajo 600.000 visitantes a la ciudad.